Muy buenas, hoy le sacamos el jugo a las Hoka Speedgoat 6, un modelo de trail running para media y larga distancia que destaca sobre todo por una amortiguación muy cuidada y un alto confort. Hoka Speedgoat 6 actualiza sus perfiles y los eleva en el acabado de hombre a los 40 milímetros en el talón y 35 en la parte delantera manteniendo su drop de 5 milímetros y aumentando 5 milímetros nada menos su altura con su nuevo compuesto de EVA en la media suela, una media suela que aumenta la cantidad de EVA y está diseñada para proporcionar la clásica sensación de una zapatilla Hoka. A pesar del aumento de altura Hoka Speedgoat 6 gana en ligereza quedando un peso de 278 gramos en 44 de hombre y la zapatilla también gana en firmeza y estabilidad dentro de su característico y generoso acolchado. El material es una EVA de alto rendimiento que se ha dado forma mediante compresión, o sea que en la configuración definitiva de la media suela se la da el molde que la aprieta hasta darle la forma, medida y compresión necesaria según cada fabricante para cada modelo. Quienes busquen una sensación en la amortiguación de la pisada saben que Hoka en general la trabaja muy bien y verán que en esta Speedgoat 6 en particular también la van a encontrar. El upper de esta zapatilla está construido con una malla de doble capa, bien estructurada y transpirable. En ella es posible ver la combinación ganadora de un tejido más abierto en la zona de los dedos y en cambio mucho más cerrado y fuerte en los laterales. En la zona del empeine, donde se observa una forma bastante alargada, encontramos un refuerzo que ayuda a resistir los envites en la montaña. En la puntera y laterales tiene un refuerzo que protege a los dedos de rocas o de cualquier otra cosa con la que el pie pueda tocar o impactar al correr. La cazoleta de la zapatilla es mullida, sujeta bien e incorpora un tirador para agilizar su calzado. La lengüeta es acolchada y tiene un pasador para los cordones para asegurar que no se van a mover. Pero es más para tranquilizar porque dentro ya tiene otro sistema que evita cualquier oscilación indeseada. Está unida a la base de la zapatilla por ambos lados, por lo que abraza el pie como si se tratara de un calcetín. Hoka Speedgoat da continuidad a una de las mejoras que vimos a su predecesora. Suela construida con Vibram Mega Grip y unos tacos de 5mm con un diseño y disposición Traction Lag de Vibram. Pequeños resaltes o protuberancias en la suela que aportan seguridad a nuestra carrera. Hoka Speedgoat 6 es un modelo de trail running para media y larga distancia que destaca por su gran amortiguación y confort, mejora a sus predecesoras, la Speedgoat 5, con una altura mayor y un nuevo compuesto de EVA en la media suela que aporta más ligereza, estabilidad y durabilidad. La suela Vibram Mega Grip y su Aper reforzado ofrecen gran tracción y protección a un precio de venta al público de 150 euros.